Vamos a jugar Aquí tenemos tres fichas Y cada ficha tiene su premio Vamos a poner los papelitos ¿Dónde están los papelitos? Mostramos los papelitos Cada papelito tiene el nombre de cada color Espera Gali, estoy explicando Espérate Tenemos tres fichas de diferente color Cada ficha tiene su nombre Ella va a tener los ojos vendados Estos van a estar revueltas Con los ojos vendados va a poner La ficha en el que ella piensa que es el color Es de adivinanza Y al que le atine Por ejemplo si ella le pone aquí Y le atina Se va a llevar el premio que tiene en el plato Si le atina a los tres Pues se lleva a los tres premios Solamente a los que le atine ¿Ok? ¿Entendido participante? ¿Entendido? ¿Sobreviviente? Dime, ¿entendido? ¿Pero con fuerza? ¿Con ánimo? ¿Muy bien? Ninguna ¿Cuántos dedos tengo? 10 Ok, muy bien Pues si tienes 10 dedos Vamos A volver Perfectamente las fichas Y Los premios Ahora sí Ahora sí Participante Coloque las fichas Estabas mirando Dime la verdad ¿No? ¡Gol! Te ganaste tres premios Se ganó los tres premios Muy bien ¿Ahora quién sigue? Sigue la participante número dos Roxana Yo soy Tres Tres, muy bien Ok, vamos a devolver Toma los papelitos Toma los Espera, espera tu turno Vamos a colocar los premios Bueno Ahora sí Participante Ponga los papelitos En su color Ahí Ahí Muy bien Esta niña está viendo Yo creo Muy bien Y el otro papelito Ahí ponlo Ponlo Aquí ¿O dónde? Aquí Ahí Ok Y este Acá Se destapa la venda Por favor Quítese la venda Y ¡Uno! ¡Gracias! Se llama adivinanza Saluda mamá Hola Muy bien A ver ¿Cuántos dedos tengo aquí? ¿Cuatro? Ok, cuatro ¿No? Sí Sí tenía cuatro ¿Tenías cuatro? Hola, tíne ¿Ya? No Ah, yo a mí pon mi chocolate Grábame Pues yo te estoy grabando mamá No, no, pero mi teléfono A ver, por eso no En tu teléfono En tu teléfono No, te estoy grabando A veces, nomás a tu mamá Ok No, tú, pero que se haga bonita Hola Hola, papá A ver, puso A ver, ponmelo dos Ponmelo dos Chicos, nos vemos en un rato A ver Quiero ver Muy bien Participante Número tres ¡Vamos! Es hora de colocar las fichas Agan su color Muy bien Colocó una Faltan dos fichas En su respectivo color Ahí colocó la otra Y se voló Sí, aquí está Aquí está No se te ocurra A ver, aquí tenemos la ficha Que acaba de volar Muy bien Ha colocado las tres fichas Vamos a ver ahora Destaparse la venda Te tocó este chocolate ¡Oh! 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 Espérate ¿Una más? Sí ¡Ay! ¿Cuál fue el ganador? ¿Qué te ganaste? Un chocolate Un kiss Yo fui la ganadora Yo fui la ganadora Porque la tina Listo Ahora sí Coloque las fichas Muy bien Ha colocado una ficha Coloco otra ficha Y colocó ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tres chocolates! ¡Claro! Sí Son ustedes Disfruten Bien, siguiente turno Siguiente ronda No te destapes, no se tramposa Te voy a descalificar A ver, ¿ya? Listo, ya Ponle tres chocolates Que sean chocolates No se tramposa Hola chicos De mi corazón El día de hoy Estamos aquí grabando Y estamos Segunda parte Y pues En adivina cosas Ok, vamos a acomodar las fichas Vamos a entregarle los Boletitos Con su color Están Ah, perdón Y vamos a colocar Chicos, miren Tengo premio Porque gané dos veces Muy bien Dos veces, digo Dos veces No, no, no No, no Ahí están sus premios Ok, está todo en orden Ahora sí Comienza Sí, ahí se ve Ahí está Muy bien Ahí colocó La primera La primerita Y colocó Ajá Y ha colocado El último Ok Vamos a ver ¿Qué atinó? El amarillo Atinaste Ey, no me grabaste El amarillo El amarillo Atinaste Y es hora De que coloque Los colores Ponte una más Para enfrente Muy bien Los premios Listo Sí Coloca La primera Lo veas ¿Dónde la voy a poner? ¿Aquí? Muy bien Si sigue Lo voy a poner Ahí Y Roxana Y este aquí Quítese la venda Te lo ganaste Todo ¡Wow! Los tres Cuando se ganan Los premios ¡Wow! Mami Le atinaste ¡Bravo! Se atinó Los tres colores Muy bien Oye ¿No me miraste? No sé Le atinó Porque ahorita No estaba mirando ¿Qué tal Katia? Es hora De acomodar Los colores Y le vamos a entregar Sus fichas En la mano Y espera Todavía no Hasta que Digamos Ya Espera Espera En sus marcas Listos Ya No veas No veas La cabeza hacia abajo La cabeza hacia abajo ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Ok Es turno de papá Y a él Le pondré Él es muy extremo Que hizo Esa crema Dice que si le atina Va a ser su premio Embarrada en la cara A ver Dile ¿Cuántos ojos tengo? No, dedos ¿Cuántos dedos tengo? Cuatro Porque dices cuatro Copión A ver pues No es cierto Tenías mal Déjalo aquí A ver Dale Comienza Ya, ya Aquí están Igual Aquí está la primera Aquí Aquí está la primera ¿Aquí? Ajá ¿Aquí no ayude? Ajá No ayude papá No nada No lo ayude No lo ayude Solamente le dije Donde estaban O sea Situadas No le dije color Ni nada Ok Veamos ¡Wow! No más Estos dos chocolates ¿Y el chasis? ¿También? ¿Latinaste las tres? No A ver Dale Dale Embárremelo Embárremelo bien ¿Eh? ¡Wow! ¡Ay! A ver Tú solo te castigaste Tú solo te castigaste